Soy Melina Jajamovic, trabajo en agilidad, en cómo cambiar el chip para adaptarnos a tiempos de cambios y generar nuevas culturas de trabajo. Básicamente todos nosotros fuimos educados en un sistema educativo que nació en el mundo industrial y que nos forma para la certeza, no para tiempos de incertidumbre. En un mundo del conocimiento tenemos que aprender en distintas dimensiones, tenemos que aprender sobre nosotros, sobre los vínculos con otros y sobre la tarea que tenemos que hacer. Ese es nuestro reto, aprender a aprender y de manera orgánica. Las personas en esencia somos creativas y la creatividad tiene que estar puesta al servicio de la innovación, no en repetir y hacer todo el tiempo lo mismo. Gracias. 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 Gracias.